En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, reina de la familia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dar un pasito adelante en nuestras reflexiones. El primer día meditábamos Dios en mi vida. Qué idea, qué figura, qué concepto tengo de Dios. Subrayando que depende de cómo veo a Dios, así me voy a comportar con él. Ayer tratábamos de reflexionar sobre quién soy yo. Podemos tener muchas definiciones de nosotros mismos, pero si no me percibo como tengo que verme, también puedo vivir equivocadamente. Hoy damos un paso adelante y vamos a reflexionar sobre Cristo en mi vida. Con el primer día quedó claro que la creación es de Dios y él me creó. El segundo día me creó como una criatura, como un hijo suyo, un hijo que ama profundamente, un hijo que lo ha dotado de todo lo que necesita y no le ha dado lo que no necesita. ¿Por qué no me hizo más guapo? Pues ya soy guapo así, porque así él quiere. ¿Por qué no me hizo más alto, más delgado, más güero, menos güero? Porque así está bien. Él que es sabio hizo todas las cosas bien. Bien, siendo hijo de Dios me ha dado una luz para mi vida y esa luz es Cristo. Nosotros somos unos elegidos de Dios, para ser cristianos. No todos los que viven en el mundo son cristianos, ¿verdad? De siete mil y tantos millones, ocho mil millones, ¿verdad? Pues solo son dos mil millones de cristianos, no completos. Y yo estoy entre esos elegidos que se les ha entregado a Cristo como luz de su vida, ¿verdad? Y aquí por un momentito, pues yo les pido que se quiten de su cabecita el Cristo que tienen, el Cristo del Crucifijo, el Cristo que está ahí sufriendo, sangrante, crucificado, coronado de espinas y que por el contrario se encuentre con un Cristo maravilloso, un Cristo que caminaba, que comía, que bebía, que iba a un banquete, que tenía amigos, que tenía enemigos, que discutía con los fariseos, que se compadecía de la gente. Es decir, corremos el riesgo y el diablo tiene mucho interés en esto, en que tengamos un Cristo desfigurado, un Cristo que es una estampa, un Cristo que es un crucifijo, pero Cristo no vino solo como eso, Cristo era el amigo, iba con sus amigos, tenía amigos y le gustaba ir a cenar a las casas, le dijo a saqueo, bájate, saca el mejor vino, tal cual, tal cual, saca el mejor vino porque hoy ceno en tu casa, le dijo a Mateo, oye voy a ir a cenar a tu casa, prepara una buena cena porque mis discípulos tienen buen apetito, ¿verdad? Bien, todo ese es el Cristo y vamos a tratar de reflexionar sobre este Cristo. Partimos de un texto de San Marcos que encontramos en su capítulo 3 sobre la elección de los discípulos y dice, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Tres versículos muy simples y muy sencillos. Lucas nos dirá que subió al monte a orar. Jesús ora, Jesús dedica tiempo a la oración y en muchas ocasiones ora antes de su bautismo está en oración. En la multiplicación de los panes está en oración, termina de distribuir los panes y dice, se retiró al monte a orar toda la noche. Cristo es un hombre orante. Ora a su padre. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo dedican a la oración? A la oración personal. Les cuento que tuve la gracia, el honor, gracia que Dios me dio de celebrar una misa privada con el Papa, hoy San Juan Pablo II. Y hagan de cuenta que él estaba aquí de rodillas y yo exactamente ahí a metro y medio. Y cuando llegamos al momento para celebrar la misa, que la capillita era muy chiquitita, no piensen ustedes que era no, no, una capillita pequeñita, que habían 15 personas y el altarcito que era más pequeño que este altar. Y nosotros ahí a un metro. Y aquel hombre estaba en oración y nos dijo, el que guiaba, ustedes siéntense ahí al lado, cuando termine iniciará la misa. Y yo dije, pues está en oración. Y pensé, ¿hay un hombre que tenga más trabajo en el mundo que el Papa? No. ¿Hay un hombre en el mundo que tenga más cargas y más responsabilidades? Pues no. Y dedica dos horas a hacer oración o más y reza todos los días su rosario, etc. Y nosotros no tenemos tiempo. Andamos corriendo para todos sitios. Yo digo como rata en quemazón, pero perdón por lo de quemazón. No, no hay tiempo para orar. No somos orantes. ¿Y dónde aprendemos quién es Jesús para nuestra vida? Si no tienes un contacto con Jesús, no conoces a Cristo. ¿Dónde conocemos a Cristo? Lo conocemos en tres lugares. Cuatro, ¿verdad? En primer lugar, lo conocemos en la oración, en sus evangelios. Y cuando hablo a algunos grupos por ahí que me invitan, digo, ¿quién de ustedes ha leído el evangelio de San Marcos? Más aún, pregunto antes, ¿cuántas páginas tiene el evangelio de San Marcos? Y hay quien me dice, pues unas trescientas. Otro, más generoso, dice, pues, creo que unas ciento cincuenta. Bueno, según sea la edición de la Biblia, tiene treinta y dos páginas, veinticinco. ¿Has leído el evangelio de San Marcos, que es el más pequeñito, desde la primera palabra hasta la última palabra? No, pues no conoces a Jesús, porque a Jesús se le conoce en su evangelio. Si no lees su evangelio, ¿cómo lo vas a conocer? No lo conoces, no sabes quién es. Y tú eres un cristiano, te dices cristiano. Un musulmán, se sabe el Corán, más o menos completo y es más gordo que los evangelios. Y tú, cristiano, no conoces a Cristo, no has leído su evangelio. Me hablas de Jesús, pero no lo conoces. ¿Cómo vas a seguir a alguien que no conoces? ¿Cómo te vas a dejar iluminar por alguien que no conoces? Ya, estoy viendo tu cara que me está diciendo, pero voy a misa y allí de vez en cuando me mandan flash. No, una parábola, un milagro, un discurso. Pero no has tomado completo, vaya a ver quién es este Jesús al que yo pertenezco en mi fe. No lo conoces. Qué triste, ¿verdad? Que tú, cristiano, no conozcas a Jesús porque no has leído sus evangelios. No digo la Biblia, que ya es, ¿no? La Biblia, no. No, 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 no. Los 73 libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia. No, su evangelio, además de su evangelio, el más pequeñito. No leo, no en contacto con él, no oro con su evangelio. No lo conozco. Si no te dejas iluminar por Jesús, pues eres una persona que vive en las tinieblas. Porque no estás iluminado por Jesús. El segundo lugar donde tú encuentras a Jesús, pues es en la Eucaristía. Ahí está, ¿no? En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así decimos, ¿no? Que ahí está. En cuerpo, sangre, alma y divinidad. Les cuento algo que me pasó en uno de mis primeros viajes a Tierra Santa. Llevo unos 30 más o menos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, uno de los primeros pedía a un compañero que trabaja ahí. Le dije, oiga, explíquele a la gente aquí cómo está dividida la ciudad. ¿Verdad? Porque de dónde a dónde son judíos, de dónde a dónde musulmanes, etcétera, etcétera. Y como este padre es un irlandés muy simpático, ¿verdad? Un poco loquillo, ¿verdad? Pero muy buena gente, ¿eh? Suben los peregrinos y dice, ¿qué vinieron a hacer a Tierra Santa si ni siquiera creen? Pues, ¿cómo? Ahí van todos que se quieren llevar una ramita del huerto de los olivos, una piedrita del río de allá, una botella de agua mugrosa del río Jordán. Dice, todos andan queriendo llevarse medio Jerusalén. Todos sacan su rosario y su pañuelo y lo ponen en la piedra donde estuvo Jesús. Primero, en esa piedra no estuvo Jesús, esa piedra no estaba ahí. Allá había tierra normal, era un monte. ¿Tú crees que estaba una lápida de granito cortadita y toda preparada? Era un monte, la montaña normal, piedras como era, a lo mejor quitaron los estiércols de las chivas para poderlo tender allí, poderlo embalsamar a Jesús. Y todos se quieren llevar todo. Y Jesús está en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿O no? Entonces, ¿qué es más? ¿La hojita del olivo? ¿La piedrita? ¿La agüita? Bien, yo mismo tengo hojitas, piedritas y agüita. ¿Por qué? Somos humanos, eso nos recuerda alguna cosa. Pero, en definitiva, nos está diciendo que nuestra fe, pues no es tan fuerte. Que nuestra fe se pega más a objetos, a estampas, a recuerditos, a un rosario, que a la realidad de Jesús. Bien, Jesús nos dice el Evangelio. Él llama y llama a los que Él quiso. Y Jesús te llamó a ti para que fueras su discípulo. Por eso te incorporó a su cuerpo místico. Por eso te llamas cristiano. Tú fuiste un llamado. Eres uno de los afortunados de ser cristiano. De tener a Cristo, de pertenecer a su cuerpo místico. De poderte iluminar con todas las enseñanzas de Cristo. De tener la iluminación de Cristo, la potencia de Cristo, la fuerza de Cristo. No, Cristo llama a sus discípulos amigos. ¿Sí o no? Ya no los llamo siervos. Ustedes son mis amigos. Una vez unas monjitas me invitaron a predicar un retiro. Las siervas de no sé qué cosa eran. Ahora hay muchas siervas. De San José. Dije, madre, cámbiale el nombre a la congregación. Jesús no quiere siervos. Él dijo, vosotros sois mis amigos. No sois mis siervos. Yo no quiero siervos. En ningún sitio dice, los quiero como siervos. ¿Los dice que quiere como siervos? No. Dijo, ustedes son mis amigos. Amigos. Yo les he comunicado todo. Pero, ¿cómo vas a escuchar lo que Él te ha comunicado? Si no lo visitas en su Eucaristía. Si no lo conoces. Si no lo escuchas. ¿Cómo vas a aclarar tus ideas? Si no vienes a preguntarle. Cuando yo era novicio, el superior un día me dijo. Pues vaya, pregúnteselo a Jesucristo. Voy yo a preguntarle. Sí, vaya, póngase de rodillas y pregúntale. Oye, Chuy, ¿cómo le hacemos aquí? No, traigo estos problemas. Acláramelos. Pues así de simple y sencillo. ¿No dijo que era mi amigo? ¿Sí o no? Eso es el cambio de Jesús. Para el judío Dios era el altísimo. El innominable. El inalcanzable. El intocable. El in... Oye, Jesús me dijo. No, no. Lo siento mucho, señores fariseos. No, el altísimo se llama papá. Es un papá. Es tu padre. Ustedes cuando recen. Digan. Padre nuestro que estás en el cielo. Y todo lo que sigue. Yo soy un llamado. Cristo llamó al que quiso. Y quiso llamarme a mí. A los discípulos los llamó por su nombre. A Juan y Andrés. A Pedro. Hasta le puso un apodo. Cefas. Parece que era mexicano. ¿No? Te vas a llamar el manchas. Aquí hay apodos para todo el mundo. ¿No? El perico. El torcido. El gacho. Que aquí hay para todos. ¿Verdad? Bueno, pues. Parece que es mexicano Jesús. Se le acerca a Pedro y dice. Tú te llamarás Cefas. Te voy a cambiar el nombre. Pero porque tengo una misión para ti muy especial. Cristo se adapta a cada uno. Cada uno de los discípulos de los doce. Era muy distinto. ¿Sí o no? Y los llamó a todos igualitos. Y el número doce en la Biblia es muy importante. Porque el número doce quiere decir. La capacidad de hacer grupo. De hacer equipo. De hacer pueblo. Por eso son doce tribus de Israel. Según los doce hijos de Jacob. Y según los doce discípulos. Y según las doce columnas. Que fundamentan el templo de Jerusalén. El número doce es simbólico. Y llamó a cada uno. Y lo llama por su nombre. Cristo no se equivoca. Cuando te llamó a ti a ser cristiano. No se equivocó. Te quiere como su amigo cristiano. Te quiere unido a él. Quiere que lo conozcas. ¿Verdad? Para que conociéndole lo ames. Y amándolo lo sigas. Lo imites. Seas cristiano. Nada más que cristiano. Y fíjense. Yo no estoy diciendo rezandero. Perdón que insista en esto. Pero él no te está invitando a ser rezandero. Te está invitando a ser amigo. ¿Y qué hacemos con los amigos? Hablamos con ellos. Charlamos con ellos. Nos divertimos con ellos. Les contamos nuestra vida. Les contamos nuestra historia. Escuchamos su vida. Escuchamos sus historias. ¿Quién de ustedes vive esa relación con Cristo? La mayoría vivimos una relación. Porque así nos la han enseñado. Vengo. Te pido. No te olvides. También acuérdate. Te dejo. Por favor. Aquí. Oye. Esto es una sala de peticiones. Todavía tenemos los canastos de peticiones aquí. No. Todo el que tenga peticiones. Meta peticiones aquí. ¿No? Entonces. ¿Quién es Cristo al final? Para cada uno de nosotros. O sea. Un depósito de tristezas y amarguras. Ahí te dejo. ¿No? Ojalá estuviese también. Una cestilla. ¿Verdad? Que dijese. Cesta de agradecimientos. En los santuarios en México. Sí hay los agradecimientos. Ahí están los ex votos. ¿Verdad? Un poco en toda nuestra cultura cristiana. Están los ex votos. ¿Verdad? El que le curaron una pierna. Pues ahí está una piernita de plata. Y una mano. Y un corazón. Y todo esto. Cuando voy a Fátima. Me encanta. Porque. Allá en vez de tener estos ex votos. Son de cera. Y es. Si es un corazón. Es un corazón de tres kilos. Y si es una pierna. Es casi la pierna entera de cera. Y queman toda esta cera. Todo el día. Ahí está una fogata de cera. Enorme. Bien. Es su costumbre. Los ex votos. De agradecimiento. Pero hay poco de nuestra relación. De amistad. Y dice la Biblia. Dice el Evangelio. Bien claro. Llamó a los que él quiso. Por lo tanto me llamó a mí. A mí me quiso amigo. Yo soy un llamado a ser discípulo. Y como llamado a ser discípulo. Que honor. Que alegría debería de tener. Soy discípulo. Y soy amigo de Jesús. Bien. Y no soy nada especial. Como los discípulos que llamó. O mejor dicho. Soy especial porque me llamó. Pero en ellos que había. Pescadores. Funcionarios públicos. A lo mejor Juan y Andrés. Eran estudiantes. No lo sé. Judas. Con todas sus triquiñuelas. Lo llamó Tomás. Incrédulo. Al joven rico. A todos los llamó. Pues llamó a cada uno de nosotros. Así como somos. Así como somos. Deberíamos de sentirnos. Felicísimos. Dice el Evangelio. Dando un pasito más. Los llamó para que. Dice. Para que estuvieran con él. ¿Te has dado cuenta para que los llamó? Estar con él. No dice que los llamó a rezar rosarios. Ni novenas. No. Que no está mal. Rezar rosarios. Ni novenas. Ojo. No digo. Los llamó para estar con él. Bien. Hay un tiempo de estar. Que es el tiempo de Eucaristía. ¿Verdad? Visitarlo. Verlo. Acompañarlo. Pero estamos con él 24 horas. ¿Sí o no? ¿Una mamá está con sus hijos 24 horas 365 días al año? ¿Sí? Aunque los hijos anden en Estados Unidos o en Canadá o en mi caso en Europa. ¿Verdad? Pues claro que estoy en el corazón de mi madre. No. 365 días del año. Estar con él. ¿Por qué? ¿Cómo se está con una persona? Por el amor. Cuando tú amas a una persona. Esa persona está en tu corazón. Y no se separa. Está ahí. Las personas que amamos. Las llevamos en el corazón. Pues Cristo quiso que estuviéramos con él. Como ves. No pidió nada. Solo estar. Nosotros a veces tenemos la idea. Que tenemos mucho que rezar. O tenemos mucho que hacer. O no sé qué sacrificios. Etcétera. No. Yo quiero que estés conmigo. Para que me conozcas. Para que sepas cómo soy. Para orientarte. Para iluminarte. Para ayudarte. Para sostenerte. Para decirte que estoy contigo. Repito. Es un amigo. Qué pena. Que hemos dejado a un Cristo. Que solo hace. O no sirve. Para los momentos de gran dificultad. Tengo una pariente. Que cada que se le atora la carreta. Ahí va. Ya se la manda. Y entra de rodillas. Desde no sé dónde. A no sé dónde. Y el domingo siguiente. Ya no va ni a misa. Oye. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Pobre Cristo. Tienes un Cristo. No. El Cristo aspirina. Solo para cuando te duele la cabeza. El Cristo de la cruz roja. Solo cuando ya. La cosa está difícil. Entonces voy a Cristo. Cristo es tu amigo. Quiere que estés con Él. Quiere que lo conozcas. Quiere que lo amas. Quiere que lo sigas. Quiere que hables de Él. Quieres que sientas como Él. Quiere enseñarte a amar a su Padre. Enseñarte a rezar. Quiere cambiar tu vida. En una vida buena. Alegre. Feliz y contenta. Ese es el Cristo. No es el Cristo de la cruz roja. Que le llama solo. Cuando accidentes. Ya se rompió la cabeza. Llama a Cristo. Que te ayude. Que te saque de estas. Ese no es Cristo. O es muy triste. Reducir a Cristo. A que sea una aspirina. Para tus momentos difíciles. Una solución. Para los grandes problemas. Cristo debería de estar. 24 horas en tu vida. Como amigo. Tú estás aquí Señor. A quien le ofreces. Todo tu día. A quien te da gusto. Ver. Visitar. Escuchar. Te da gusto. Porque estoy con el Señor. Todos los santos. Pasaban gran tiempo. Con el Señor. Cuando llegó. San Juan Pablo II. Al Vaticano. Verdad. Pues no lo conocían. Ahí los secretarios. Y pues acaba de llegar. Es el nuevo huésped. El Papa. Ahí por la tardecita. Pues va uno con su secretario. Dice. Oye. Pues no está el Papa. No lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentras? No. ¿Ya viste a la capilla? Sí. Ya me asomé. Y no está. Y la capilla era como esta. No tenía puerta de atrás. Sino puerta lateral. Ya me asomé. Y no está. Ya te asomaste al piso. Al piso. Sí. Ahí está. Asómate. Pues entra de puntitas. Y estaba postrado ahí. Orando. Estaba con su amigo. Estaba pidiéndole luz. No. Ya estoy aquí. Ahora soy tu vicario. Dime qué hago. Como el rey Salomón. Soy un muchacho. Este pueblo es muy grande. No sé cómo guiarlo. Ese es Cristo. Fíjense qué importante. Que nosotros cambiemos. Nuestra idea. Nuestra imagen de Cristo. Si no tienes ese Cristo. Con todo respeto. No eres cristiano. O lo eres de nombre. Y por eso tu vida no cambia. Vienes. Rezas. Y criticas a medio mundo. Pues claro que no cambias. No te has dejado iluminar. Alguien habló mal de ti. Tú sales de aquí. Y vas a hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque no conoces la doctrina de tu amigo. No dijo amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les hacen el mal. Eso donde lo aprendes. Aquí. Aquí lo aprendes. Cuando hablas con él. Y le dices. Oye me hicieron daño. ¿Qué hago? Ama a tus enemigos. Reza por los que te persiguen. No. Vaya amiguito que tienes. Dicen que una vez se encontró Santa Teresa con Jesús. Santa Teresa de Jesús. De Ávila hablaba cara a cara con Jesús. ¿Verdad? Y dice. Oye Jesús. Mira ese amigo que tienes. ¿Cómo estás sufriendo? ¿Por qué lo tratas tan mal? Ayúdale. Sácalo de esta. Y Jesús le respondió. Yo así trato a mis amigos. Dijo. Pues ahora entiendo por qué tienes tan poquitos. ¿No? Pero Cristo nos ilumina. Nos dice cómo afrontar la vida. Cómo afrontar las dificultades. Porque lo llamó para que estuvieran con él. Lo primero que quiso. Que estés conmigo. Tampoco quiere decir que se van a pasar aquí 24 horas. Eso que lo hagan las monjas de clausura. Y tampoco lo hacen. ¿No? Esos tiempos de ir a ver al Señor. ¿Sí? ¿No? Y les puedo decir que hay unos ejemplos maravillosos. Les conté que este fin de semana estuvimos en un congreso. ¿Verdad? Y uno de los conferencistas. Que es un gran profesor universitario. Una mente brillantísima. ¿Verdad? Dice. Nadie lo sabía. Profesor universitario. Antes de iniciar sus clases universitarias todos los días. Iba a misa. Dicen. Pero usted va a misa todos los días. Normal. Tengo que cargar el tanque de gasolina. Como no cargue el tanque. Se me acaba la gasolina. No puedo vivir. Si yo quiero tener vida cristiana. Necesito fuerzas para la vida cristiana. ¿Y de dónde lo saco? De ahí. Voy. Visito a mi jefe. Hablo con él. Le dejo mi chamba. Y mira que feliz y contento. Y esto me ayuda a no tener envidia de nadie. A ayudar a todos. A hacer mi trabajo con amor. A entregarme con alegría. A ofrecer mis sufrimientos. Porque si no voy. ¿De dónde voy a sacar la fuerza? ¿Quién me la va a dar? Y así ustedes ven personas enojadas. Corajudas. Llenas de rabia. Llenas de rencores. Llenas de coraje. ¿Por qué? No han cargado el tanque. ¿No llenan? ¿De qué? De la doctrina de Jesús. De sus consejos. De sus palabras. Entonces. ¿De qué te llenas? De rabia. De rencor. De coraje. De envidia. De no sabes que Jesús dice. Yo estoy aquí en la cruz. Oye. Súbete un ratito conmigo. ¿No? ¿Eres mi amigo? Pues acompáñame. Tienes tu cruz. Abrázala. Vamos a ver esto dentro de un ratito. ¿Verdad? ¿Qué importante es aprender de Jesús? Segunda cosa que dice el evangelio. Los llamó. Para que estuvieran con él. Y enviarlos a predicar. ¿Y cómo se predica? Con el ejemplo. El bueno de San Francisco. Le dijo a su hermano León. ¿Verdad? Vamos a predicar. Y salieron del convento. Regresaron y no habían dicho ni una palabra. Les dice. Hermano Francisco. ¿Me tomaste el pelo? Salimos. Dimos toda la vuelta a la ciudad. Y no abrimos la boca. Responde el santo. Ya nos vieron. Y eso es una predicación. Se predica. Alguna vez. Con palabras. Alguna vez. Pero ya nos vieron. Oye. La gente que te ve a ti. Dicen. Este es un verdadero cristiano. La gente que habla contigo. Te dice. Este es un verdadero cristiano. ¿Cómo? Por tu alegría. ¿Sabes repartir alegría? ¿O tienes una cara restirada de. Yo a veces unas que vienen a comulgar. Le veo la cara y digo. Madre mía. Hasta parece que se tragó un kilo de tachuelas. Que no has digerido. Llega así. Cuerpo de Cristo. Me da hasta miedo. Voy a decir. Jesús. ¿Dónde te voy a meter? Qué tristeza. Quisiera meterte en un corazón. Lleno de alegría. Lleno de felicidad. Lleno de contento. No puede ni abrir la boca. De lo restirado que la trae. Viene llena de coraje. Llena de rencores. Pues qué predicas. Qué te llevas. Predica con el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Sonreír. Madre Teresa de Calcuta. Decía mucho eso. Fue a un hospital. Allá en Roma. Donde estaban. Pues esos enfermos. Y ya que se iba a ir. Allí estaban las enfermeras. Y el director. Y el otro médico. Y todo el mundo allí. Madre Teresa. ¿Nos puede decir una frase. Que pueda quedar aquí. Como recuerdo de su visita. Dijo. Sonrían a sus enfermos. Son hijos de Dios. Sonríanles. A lo mejor no los pueden curar. No todo está en su mano. Pero sonríanles. Fíjate que apostolado. Tan hermoso. Sonreír. Es el mejor apostolado. Para tener la cara restirada. Necesita 57 músculos. Para sonreír. 13. Hasta por ahorro. No. No. Sí o no. Sonríe. Aprende a sonreír. Sonríe de la vida. Me da una pena. Porque la gente. Ya nos echa esas carcajadas. A mandíbula batiente. Cuando yo era chiquillo. Uno se reía. Que le dolía el estómago. Decía. Ya párale. Ya. Ya. No le de. No. Ahora todo el mundo pegado. Ahí con su teléfono. Ya no sabemos sonreír. Ya no sabemos contar un chiste sano. Y bueno. Todos tienen eso. Doble sentido. ¿Dónde quedó la sonrisa? Vivimos en un mundo de gente triste. Oye. ¿Por qué tanta tristeza? Hay poco Cristo en esos corazones. El que tiene a Cristo. Es una persona alegre. Por naturaleza. Alegre. La alegría. Es la parte del cristiano. Un cristiano triste. Tiene muy poco de cristiano. Aunque tenga todas las pruebas de la vida. Por lo tanto. Hay que saber. Vivir en ese evangelio de Cristo. Oiga. Y todos los sufrimientos. Bueno. Pues te voy a hablar algo de los sufrimientos. Vivimos en una cultura. En que lo primero que se vende. Es que tú no sufras. El evangelio de este mundo. Es que no sufras. Que no haya dolor. De ningún tipo. Y por eso. A cualquier precio. Hay que comprar. El placer. Y la gente no distingue. Entre placer. Y felicidad. Y lo que vende la cultura moderna. Son placeres. Pero no felicidad. A ver. El placer dura. Mientras dura. El objeto del placer. ¿Sí o no? Aquí ustedes viven. En esta zona. De Zapopan. Y venden pozole. En todos los restaurantes. ¿Sí o no? Te gusta el pozole. Pues te da un placer comértelo. Más si te lo tomas con el veneno de la Coca-Cola. No. Perdón. Perdón. Perdón que no me escuchen. Porque aquí hay que tener cuidado. ¿Verdad? Bueno. El placer. Mientras dura la Coca-Cola. El placer. Y mientras dura el pozole. Tienes placer. Ya que te llenaste. Se acabó la Coca-Cola. Y se acabó el pozole. Se acabó el placer. ¿Sí o no? Sí. El placer dura tanto cuanto dura la fuente del placer. Si tú quitas la fuente del placer. Se acabó el placer. Y así vivimos en un mundo. En que quieren que a toda consta. Nosotros huyamos del dolor. De cualquier tipo de dolor. Fíjense yo no veo televisión. Ni cinco minutos al día. Es una pérdida de tiempo. ¿No? No todos. Yo no estoy contra la televisión. ¿Verdad? Pero en principio no. No quiero llegar al cielo. Y dice a ver. Te di 90 años de vida. ¿Cuánto tiempo pasaste sentado en la tele? 30 años. Bien. ¿Cuánto tiempo pasaste en el Santísimo? No llegó el mes. Y quieres entrar al cielo. ¿Con qué cara quieres entrar al cielo? ¿Sí o no? Pero en fin. No les meto miedo. No. Ojo con la tele. Este mundo. En la tele. Te vende siempre productos. Para quitar el dolor. Tienes todo tipo de medicinas. Todo tipo de cremas. Todo tipo de embadurnes. Todo tipo de comida. Quita el dolor. La misma ropa. Es ropa que tú usas. Para que te veas chic. Para que te veas sensual. Para que te quede de no sé cuánto. Y es quitar el dolor. Pero el mundo se olvida. Y es que no existe mejor modo de ser infeliz. Que adoptar como principio de cultura. Quitar el dolor. Quitar el dolor. ¿Por qué? Porque a fuerza de querer quitar el dolor. El dolor está. Y todos tenemos dolores. Todos. Todos tenemos sufrimientos. ¿Sí o no? Hay uno que no tenga sufrimientos. El señor gobernador. No tiene sufrimientos. Trae diez escoltas. Oye. No. No puedes ir a ningún sitio solo. Qué tristeza. Caray. Desde que te levantan. Hay diez hombres ahí. Que te controlan. A donde quiera que te muevas. Ahí van diez. ¿No? Y eso. Máxima autoridad. Bueno. Pues vale para todos. Hay alguien que no tenga dolor. ¿No? Y yo no es que quiera defender el dolor. Pero está claro. Que el dolor. Debe ser aliviado. En la medida de lo posible. Un gran santo. ¿Verdad? San Francisco de Sales. Decía. Si tienes un dolor de cabeza. Pues tómate una aspirina. Si te sigue el dolor. Tómate otra. Y si te sigue el dolor. Vete a ver al doctor. Si el doctor no te pudo curar. Ofréceselo siempre a Dios. Pero ya de aquí para adelante. Aguántate. Ya hiciste todo lo posible. ¿Por qué? No es que tengamos que ser masoquistas. ¿Se entiende la palabra masoquista? Eso. Buscar el dolor por el dolor. Pero el dolor en la vida está. Unos son físicos. Bien. Y otros son morales. ¿Y quién te los quita? Hay alguien que no tenga dolores morales. ¿No? Todo mundo te quiere bien. Pues no. Tú quieres bien a todos. Desgraciadamente no. Y todo eso causa dolor. Todas las cosas van como tú quieres. No. Ni tienes el gobierno. Que quieres ni la temperatura. Que quieres ni la casa. Que quieres ni. No. Hay sufrimiento. ¿Quién te lo enseña? ¿Quién te dice cómo? Jesucristo. Con esta cultura que vivimos. Como les dije. Es no vivir. Porque queriendo eliminar el dolor. Y no pudiendo. Me causa dolor. Siempre. No tengo el estatus físico corporal. Que yo quisiera. Rehuir el dolor. Es rehuir la vida. La vida tiene su componente de dolor. Y hay que aceptarlo. No. Todo lo que te traiga de bueno la vida. Bien venga. Pero lo que te traiga de dolor. Permitido por Dios. Bien venga. No dijo Cristo en el Evangelio. El que quiera salvar su vida. La perderá. Y ahí estamos todos queriendo salvar el pellejo. Y lo pierdes. Hay mucha gente que tenía que servir a su gente. Servirlos. Y a su gente. A sus padres ancianos. Hermanos que tienen. No. Pero no. Yo ya hice mucho. Ya. ¿Cuántos? Siempre me toca a mí. Somos cinco hermanos. Y aquellos no arriban el hombro. Y uno que viene con él. Se dice. A ver, a ver. No te quejes. Suponiendo que tú fueras el único hermano. Te tocaría todo. Si o no. Pues eres el único mi rey. Si o no. Y si tanto amas a tu padre. Te gustaría que muriese como un perro. Pues no. Pues entrele. Solo que eres un egoísta. De mucho cuidado. Egoísta más. No poder. Te fija solo en ti. Y tienes envidia. Porque aquel. Según tú. Se la pasa bien. Por eso no viene. Y etc. No. Eso se llama envidia. Tú estás llamado a servir a tu gente ahí. Sí o no. Eres el que estás. Te toca a ti. De ti depende. Simple. Ya no. Sencillo. Fíjense que esta frasecita del evangelio. Es el secreto para afrontar muchas cosas. El que quiera salvar su vida la pierde. Alguna mujer viene por ahí. Ya es hora de que piense en mí misma. Toda la vida he pensado en los demás. Pues muchas felicidades. Has ganado cielo. Qué bueno que has pensado en los demás. Qué tiene de malo. No te sientes contenta y feliz. No. La cultura moderna. Tú tienes que estar bien. Digo más. Bien. Vamos a suponer que ahora. Piensa solo en ti misma. Qué vas a hacer. Vamos a pensar en ti misma. Ok. Va a estar toda la vida tirada en un sillón. Qué vida tan miserable. O no. Qué vas a hacer para pensar en ti misma. Además. Es más imaginativo lo que tienes. Que real. El que quiera salvar su vida. La perderá. Pero. Él. Pero es muy importante. El que la pierda por mí. La encontrará. No hay personas más felices que los que sirven a los demás. Ahí tienes las monjitas de Madre Teresa de Calcuta. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y miren lo que les toca cuidar. Nosotros tenemos una fantasía. Gente que huele mal. Gente de carne podrida. Gente que está tirada. Enfermos que se quejan. Y esto es a servirles con mucho cariño. El que quiera salvar su vida la perderá. Así es que tú. ¿A qué haces más caso? A lo que dice la publicidad. De evita todo tipo de dolor. De pásetela bien. De piensa en ti mismo. Porque ya has trabajado toda la vida. O a Cristo que dice. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda. Entre comillas. La ganará. Y no la va a ganar para la vida eterna. La ganas hoy. Por cuanto hagas por los demás. Eres una persona feliz y contento. Como dije. Yo no tengo nada contra el placer. Que la pases bien. De no existir el placer. No viviríamos nosotros. Nos gusta un buen placer. No. Una buena comida. Un buen vinillo. Va a cada uno. Una Coca-Cola. Para los que toman este tipo de cosas. ¿Verdad? Eso yo no voy contra eso. Pero el gran secreto. Para ser feliz. Y nos lo enseña Jesús. Aprende a aceptar los sufrimientos. Acéptalos. Bien venga. Esto es lo que Dios permite. Sí. Los sufrimientos propuestos por Dios. Son el mejor camino al cielo. Bien. Había un hombre que se llamaba Tomás Moro. Siempre que hablo de esto. Hablo de él. Tomás Moro era el hombre más sabio. Más sabio. Había tres hombres. Sabios. Durante el renacimiento. Siglo 15. Siglo 16. Por allá. Uno de esos era Tomás Moro. Era abogado. Casado. Con hijos. El rey. Enrique VIII. Le pidió. Que le ayudara a gobernar el reino. Y dijo. Yo no quiero poder. Pero si quieres. Yo te ayudo a gobernar el reino. ¿Verdad? Era un gran abogado. Entonces el rey. Como no tenía hijos varones. Quiso separarse de su mujer. Y casarse con otra. Su cuñada. Para poder tener hijos varones. No se le dio. Mandaron el permiso al Papa. Firmado por obispos. Y cardenales. Y todo. El Papa lo vio. Dice. Caray. Todos están de acuerdo. Pero. ¿Qué dice Tomás Moro? Pues Santo Padre. Tomás Moro. Dice que. No se puede. Que el matrimonio es indisoluble. Y que esta es la ley de Dios. Gran abogado. Que no se puede. El rey se enojó. Lo metió a la cárcel. Y ahí lo dejó. Va su hija. Y le dice. Papá. Invéntate una frase. Por la cual tú digas. Que estás de acuerdo. Pero dentro de ti. No estás de acuerdo. Se no mi hija. Nunca traiciones su conciencia. Su conciencia. Es como un puño de agua. En sus manos. Si usted abre una rendija. De sus dedos. Y se derrama. Ya no se vuelve a encontrar. Procure mantener su conciencia. Siempre unida y compacta. Que no se derrame. Además. Mi hija querida. ¿Cuántos años cree que pueda vivir? Dice. Pues todavía estás joven. Caray. Unos 20 años. Más o menos. Puedes. Y dice. ¿Crees a tu padre tan estúpido? Que por 20 años. En esta tierra. Pierda la vida eterna. No. Yo quiero la vida eterna. Y no lo voy a hacer. Además. Te digo una cosa. Dolores. Que todos los dolores. Que Dios permita. Si son permitidos. Por él. Son los mejores bienes. Para ir al cielo. Que todos los males. Que el mundo dice. Que son males. Si son permitidos. Por Dios. Son los mejores bienes. Para ir al cielo. Y lo dijo un laico. Un abogado. No un cura. No una monja. No un obispo. No un santo. Un hombre. Que quería ir al cielo. Esos son los amigos de Jesús. Hay que ser realistas. Y dejar de soñar. De una vez por todas. Con una vida sin dolor. Y sin lucha. No. Esta. La vida sin dolor. Y sin sufrimiento. Se da solo. En el cielo. Aquí no va a haber. Esa vida. Pues tengas. Lo que tengas. No importa. Aquí. Eso. No se va a dar. Te queda claro. Y nada. Material. Te puede hacer feliz. Un hombre. Que ustedes conocen. Que inventó. Estas cosas. Que se llama. Steve Jobs. Uno de los hombres. Más ricos. Del siglo pasado. Dijo cuando estaba. En el hospital. Muriéndose. Yo tengo dinero. Para comprar. El hospital. Más grande. De este mundo. Y mejor equipado. Tengo dinero. Para comprar. Los médicos. Enteritos. Pero no tengo dinero. Quien lleve. Para pagar. Alguien. Que lleve. Mi cáncer. Y aquí. Estas dos máquinas. Son como el respiro. De la muerte. El aliento. De la muerte. Que está llegando. Y no puedo. Hacer otra cosa. Y todos estos. Estos montones. De dinero. Millones. Y millones. Y millones. De dólares. Para que. Nadie puede llevar. Mi cáncer. Señores. Lo único. Que queda. Cuando nos vamos. De esta vida. Es lo que hayamos. Hecho por amor. Y donde aprendes. A hacer las cosas. Por amor. Si eres amigo. De Jesús. Jesús. Te lo enseña. No es una palabra bonita. Es amor. En el dolor. El que sabe amar. Sabe sufrir. El que sabe sufrir. Sabe amar. La medida del dolor. Es el amor. Sabe si alguien te ama. Cuanto sufre por ti. Y sabe si a alguien. Amas. Cuanto estás dispuesto. A sufrir por ellos. Sufrir cuando no cuesta. Es fácil. Sufrir cuando cuesta. Es muy difícil. Porque nuestra naturaleza. Se revela. Quien te va a dar. Esa fuerza. Jesús. Y el te cambia. Esa actitud interior. Toda esa revolución. Que te viene. Cuando tienes que. Servir. Y afrontar. Y sufrir. A veces. Pregúntale a Jesús. No que eres mi amigo. No que estás conmigo. No que me conoces. No que eres cristiano. Pues que raza de cristiano eres. Pero si me conoces. Vas a aceptar esto. Vas a vivir. Feliz y contento. Y miren. Las personas que lo han aceptado. Una maravilla. Conocí a una señora. Que le dio un cáncer. A los 40 años. Le pidió a Dios. Llegar a sus 50 años solo. Déjame llegar a 50. El día que llegó a 50. Se murió. Se lo pidió a Dios. Y se lo dio. Pero sus últimos 10 años. Que fue consciente. De su dolor. Los vivió con Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor. Por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas. Por los siglos. De los siglos. Amén. María. Reina de la familia. Nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Amén. 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 Gracias por ver el video.